hola hola mis gente hermosa como estan? pues miren aqui estamos haciendo una rica y deliciosa cena lo que van a hacer es una rica fucusa de piscado acompañado con unas ricas salsitas ya los tomatitos enfriandolos para poder licuarlos por aqui tenemos el pescadito y vamos a hacer las fucucitas de pescado rompecillo van a quedar super sabrosas es una rica cena pues lo vamos a delegar con estas fucucitas bien esto va a quedar de chupere asi para chupar se lo debo no esta bruta es que se estando me he echando las fucucitas ¿Cuántas van a querer ahí? Mi mamá la va a estar corteando, yo se la tengo que dar un chave. Van a quedar... ¡Vamos! 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 Vamos a hacer un poco de temores. ¡Vamos! 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 Ya me trae el sustento bastante fuerte. ¡Vapor! 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 Bueno, miren, aquí seguimos porque los perros habían agarrado y fuimos a separarlos. Igual en la película de Kung Fu. No, no les echamos algo por aquí ni fuera. Estaban peleando con los perros. Estaban peleando con los perros. Lo único que allí viene es que tenemos que agarrar, porque como es pequeño el comadito, se cuesta un poquito más. Bueno, es como una plancha que sabe que es más grande, tiene más espacios y todo. También el comadito se va a estar pequeñón. Y decirles que la masa está un poquito feita porque fue maíz cocido de ahora, del mismo ratito. Entonces la masa cuando es maíz así, cocido así, sale bastante feita. Sale bien, este, pegajosa, toda, está chiflosa, todo así. Cuesta más, no es como que salga la masa bien finita. No cuesta mucho. Aquí estamos. ¿Qué pasa? 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 y más adelante